Bueno, las estadísticas que ustedes tuvieron la oportunidad de ver desplegadas reflejan el trabajo de los tribunales del país en primera instancia, segunda y en la Corte Suprema durante el primer semestre del año 2019, y en la mayoría de los casos en comparación con lo que ocurrió en el primer semestre del año 2018. Lamentablemente hemos tenido un aumento de los ingresos, lo cual por cierto significa una mayor carga de trabajo y una mayor preocupación, pero también han aumentado los fallos, entonces eso nos deja bastante tranquilos. Lo que importa básicamente, por lo menos en mi opinión, es el tiempo que se han demorado los tribunales en resolver los asuntos, y si ustedes aprecian la lámina correspondiente allí, hay un tiempo bastante reducido, promedio por cierto, para despachar los distintos asuntos. Entonces eso responde a la idea de una justicia pronta que ha sido proclamada por los tratados internacionales y que el Poder Judicial ha tomado como uno de los puntos importantes en el desarrollo de su trabajo jurisdiccional. Ahora, hay por cierto áreas que están más recargadas, como es por ejemplo el área de familia y el área de procesal penal, con cuestiones que son muy urgentes en familia y en garantía, y otras que son tradicionalmente de mucho recargo, como es la justicia civil. Hay que decir, sin embargo, que en la justicia civil el más alto porcentaje corresponde a causas ejecutivas y de precautorias preliminares, cautelares, etcétera, y la otra parte que es la menor corresponde a causas de mucho fondo y que muchas veces son de mucha demora y de mucho estudio. Entonces allí ciertamente se justifica la preocupación que en todos los ámbitos existe para hacer una reforma de los procedimientos civiles, particularmente en esto que se refiere a los juicios ejecutivos y las cuestiones preliminares de tipo cautelar. Si ustedes quieren alguna pregunta de tipo más específico, yo puedo contestarla, o a lo mejor trataré de contestarla. Si yo veo las cifras, con sede de prisión preventiva son 14.127. Rechazas son 1948. Y no descubro por dónde podría decirse que es una proporción bastante alta la rechazada. Yo diría más bien que es una proporción más bien baja de lo rechazado. El tema aquí pasa por lo siguiente. Pasa porque desde el punto de vista de los deseos de lo que aún le nace, todo aquel que comete un delito debiera pasar por prisión preventiva y debiera estar allí ojalá bastante tiempo. Pero si nos colocamos en la óptica del sistema procesal penal, que en este sentido va en la línea más moderna, la prisión preventiva y la prisión final, ¿no es cierto?, como sanción, es lo último que debe hacer el Estado. Antes de eso debe intentar sistemas cautelares previos, debe intentar rehabilitación, otra serie de medidas antes de entrar a la prisión. Y en este caso, como esa es la óptica del Código Procesal Penal y la prisión preventiva, es la última medida que se está estableciendo para que el juez disponga de ella. Y además que tiene que funcionar a petición del Ministerio Público, el resultado es el de estas cifras. Es una cantidad de 1.948 en contraposición a 14.127 que han sido acogidas. Eso revela que se está siguiendo estrictamente lo que dice el Código Procesal Penal y se está tratando de que la prisión preventiva sea la última arma, el último recurso que se utiliza en esta etapa que es previa, porque esto es antes de la sentencia. ¿Se nos culpa de tantas cosas a los jueces que entonces no importa mucho? Pero en definitiva, categóricamente, no somos responsables de la delincuencia. La delincuencia ocurre antes que el asunto llegue a los tribunales. Hay un sistema de prevención general que pasa por un sistema de educación, que pasa por un sistema de desarrollo económico, que pasa por una serie de situaciones que tienen que ver con un contexto anterior a los tribunales. Y siempre los tribunales disponen la prisión preventiva a petición, a petición del Ministerio Público, a petición del querellante en su caso. Nunca es de oficio por actividad propia del tribunal. Y ya está dicho, se concede en muy alto porcentaje, sea el tribunal o sea la Corte de Apelaciones, porque esto es una cuestión apelable y puede ir a la Corte de Apelaciones. Entonces, yendo a la resolución definitiva, lo que se concede está en el rango de 14.000, para decir cifras, y lo que se rechaza está en términos de 2.000. Estoy beneficiando incluso un poquito el rechazo, pero está en esa proporción. Entonces, la puerta giratoria, si queremos atenernos a esta expresión, se produce respecto de algunos infractores, que ya serán delincuentes si han pasado por la puerta giratoria. Porque destaca el caso de algunas personas que han estado y luego vuelven a ingresar. Y como se aplica en cada caso el esquema del Código Procesal Penal, en cada caso pueden quedar en libertad hasta que llega un momento en que, por ser el delito de mayor envergadura o por ser muy reiterado, el paso, no es cierto, quedan dentro. Pero el sistema del Código Procesal Penal insta fundamentalmente a la rehabilitación, más que a dejar absolutamente en prisión preventiva o presa en forma definitiva a una persona. Yo pienso que no. Yo pienso que no porque el persecutor tiene una óptica que lo lleva a tratar de asegurarse al máximo. Y por cierto, la Defensoría tiene su óptica diferente. Trabaja con un eslogan muy plausible como es aquel de que sin defensa no hay justicia. Entonces presenta todos los elementos que le parecen pertinentes. Y el juez, que siempre debe estar en una posición de equilibrio, trata de hacer un juicio equilibrado y determinar si se justifica o no en ese caso mantener o dejar la prisión preventiva. Bueno, aquí yo creo que hay que distinguir dos aspectos. Un aspecto es el que se refiere al procedimiento y otro aspecto que se refiere al acuerdo para terminar con la designación o no de la señora Repeto. Respecto del procedimiento, yo ya he expresado que me parece bien que la Comisión del Senado suba el estándar, se provea de los mayores antecedentes posibles y enseguida que tenga un sistema de preguntas que apunten a cuestiones de fondo y no a cuestiones meramente accesorias de oportunidad, sino que vaya a temas de fondo de cómo enfoca el postulante cuestiones jurídicas de relevancia. Lo cual no necesariamente significa preguntarle qué piensa de la eutanasia. Hay que preguntarle cuestiones de tipo jurídico, porque pensar algo de la eutanasia importa una visión filosófica de la sociedad, ¿no es cierto?, y del dolor y etcétera, que no necesariamente apunta a la línea de lo jurídico, pero aún así pienso que preguntas de nivel de importancia, fundamentalmente en el ámbito de lo jurídico, prestigian al sistema, prestigian a la Comisión y permiten que el postulante pueda respondernos, ¿no es cierto?, frente a esos requerimientos. Lo segundo es el procedimiento. Allí estamos en la diferencia que todos ya conocemos de poder solicitar los acuerdos previamente antes de enviar el nombre al Senado o bien enviar el nombre al Senado y que allí se produzcan eventualmente los debates y los acuerdos para el nombramiento. Esa es una cuestión que está en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y yo no puedo opinar sobre eso porque es una decisión libre del Ejecutivo cómo hace el nombramiento y cómo se obtienen los acuerdos o no para esas designaciones. Solo pienso que, y en esto creo coincidir con los restantes integrantes de la Corte Suprema, que sería deseable que el postulante tenga la necesaria exposición para responder los requerimientos y preguntas de fondo de tipo jurídico relacionados con el derecho en general y con el aparato judicial en particular y que no se vea sobreexpuesto por cuestiones procedimentales que en definitiva lo perjudican o lo molestan más allá de lo estrictamente necesario. Podría producirse una falta de interés porque si están sometidos a una sobreexposición injustificada, más de alguien puede decir, mire, yo prefiero quedarme como ministro de Corte de Apelaciones o como académico si es postulante externo o en otra actividad y no someterme a esto que no está, para usar una expresión un poco militar, ni en edad ni en grado de estarlo soportando, más allá de términos prudentes. Quien postula este cargo sabe, como yo dije en otras oportunidades, que el aire sopla fuerte, el viento corre fuerte, pero hasta cierto límite. Más allá de eso, es una sobreexposición que perjudica en lo personal y eventualmente puede perjudicar el sistema. Ministro, hay muchas críticas respecto a que todo el procedimiento, en este procedimiento de nombramiento está primando el tema político por sobre las capacidades de los ministros. ¿Qué opina usted al respecto? Yo no estoy de acuerdo con esa apreciación. Yo creo que el sistema permite que personas con mérito, con merecimientos y además con interés puedan postular a los distintos cargos y puedan ascender a ellos. En las etapas diversas que tienen estos procesos de nombramiento, puede haber mayor o menor influencia de lo político. Si pensamos, por ejemplo, en la designación de un ministro de la Corte Suprema, hay una primera etapa que se hace en la Corte, que es la formulación de la quina, y eso tiene que ver con cuestiones estrictamente de mérito o de antecedente. Enseguida, ¿no es cierto?, está la etapa en que el Ejecutivo selecciona uno de los nombres y allí los puntos de vista del Ejecutivo son los privativos del Ejecutivo y lo propio sucede en la tercera etapa. Entonces, si aquí termina teniendo más importancia otros antecedentes distintos que no tengan que ver con el mérito, es una cuestión que yo no puedo decir que así ocurra porque no me consta y además pienso que quienes intervienen en esas etapas lo hacen con la mejor intención de descubrir a quien tiene los mejores méritos. En general, el uso de esta atribución que tiene el Tribunal Constitucional de suspender los procedimientos, las distintas causas que tienen que ver con requerimientos que ha recibido el Tribunal, puede producir un retardo y hay casos en los cuales ese retardo afecta en forma considerable porque pasa a meses. Ahora, yo entiendo que el Tribunal Constitucional hace sus mejores esfuerzos por despachar los asuntos prontamente, pero si los requerimientos se suman y siguen, naturalmente no hay mucha posibilidad material de que así suceda. Y entonces termina siendo lo que le he dicho, se afecta el desarrollo de algunas causas y en algunos casos es una afectación bastante importante.